¡Hey yeah! Nicki J, Steve Aoki ¡Woo! ¡Yeah! ¡Vamos a darle a esto! No vamos a parar, quien quiere gozar, gritar y bailar Y que no importe lo que te dirán, la vida es por atrás No vamos a parar, échale la bomba al cul ¡Quítos! ¡Échale la bomba al cul! 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 Echáte la bomba Echáte la bomba L.I.C.K. Niki, 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 Jem La industria Saga white, black C.M.I.O. Echáte la bomba C.M.I.S.K. 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 F.I.L.W. C.M.I.S.K. C.M.I.S.K. Echáte la bomba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!